Nos sentamos, nos sentamos, porque aún hay muchos juegos, aún hay unos cuantos juegos para seguir divirtiéndolos, ¿sí? A ver chicos, cuéntenme, ¿qué han comido? ¿Qué han comido? Galletitas, chisitos, dulces, wow, eres un leoncito, una mariposa, qué divertido. Entonces, chicos, ¿les gustaría seguir jugando? ¿Sí? Muy bien, a mí también. Entonces, les pregunto, ahora cuando hace mucho, mucho, mucho frío, ¿cómo se ponen? Se ponen así, ¿no? Se abrigan, se ponen chompa, casaca, chalina. Y cuando salen, y cuando salen y pasa una ráfaga de viento, ¿cómo se quedan? Se quedan como si estuvieran congelados, ¿verdad? Se quedan quietos. Entonces, les cuento que yo he venido con una súper canción, pero que es un juego a la vez, que se llama Congelados. Que vamos a bailar y a bailar y a bailar, pero cuando la canción se detenga, nos tenemos que quedar quietecitos. Pero en una súper pose. A ver, vamos a practicar. Estamos conversando, conversando, conversando. Y entonces, ven, y es congelado. En una súper pose. Y no se puede mover. ¡Ay, no te puedes mover! Ven, yo le hago cosquillas, le hago preguntas, a ver cómo está. Y se queda congelado. Pero chicos, cuando estamos congelados, ¿se puede hablar? ¡No! ¿Se puede parpadear? ¡Sí! Sí se puede parpadear, porque si no se irritan nuestros ojitos. ¿Se puede respirar? ¡Sí! Porque si no, tenemos que respirar. Entonces, recuerden. Bailamos, bailamos, bailamos. Y cuando suene la canción, todos en una súper pose. Entonces, nos ponemos de pie. Nos ponemos, nos ponemos de pie. Y te voy a llamar a Hiroshi. Ven, Hiroshi. Porque vamos a practicar contigo. A ver, Hiroshi, si yo te digo congelado, ¿qué pose vas a hacer? A la una, a las dos y a las tres. ¡Congelado! En una súper pose, Hiroshi. ¡Congelado! ¡Como un superhéroe! Y si yo te hago cosquillas, ¿te mueves? ¡No se mueve! Entonces, chicos, así como Hiroshi, tenemos que comenzar a jugar. ¿Ok? A la una, a las dos y a las tres. ¡Que suene la música! Y yo los quiero ver a todos bailando y saltando. No te quiero ni decir. Y bailamos. Lo que tengo preparado. Bailando, bailando. Es un juego divertido. Y se llama congelado. En una súper pose. A ver, ya no veo posas. Me voy a voltear y voy a verlos a la cuenta de tres. Pero todos con una súper pose. A la una, a las dos y a las tres. ¡Súper pose! ¡Ah! A ver, Hiroshi me va a ayudar. Vamos a hacerle cosquillas, ¿ya? Vamos, vamos. Oye, Hiroshi, Hiroshi, tú te puedes descongelar, Hiroshi. ¡Hiroshi descongelado! ¡Hiroshi descongelado! ¡Es el campeón! Bueno, yo voy a seguir haciendo cosquillas. A ver acá. Luciana se ha quedado congelada comiendo su chocopunch. A ver. ¡Cuchi, cuchi! ¡Ah! Ahí se movió. Otra, otra, otra. ¡Uy! Acá tenemos a un torero. Tenemos a un torero, como Chayán. Cuchi, cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi, cuchi. Y se quedó congelado. ¡Seguimos, seguimos! ¡Bailando, bailando! ¡Piensas quiero ver a todos bailando! ¡Si te mueves solo un poco! ¡Depende es que respirar! ¡Y bailamos, bailamos! Yo lo puedo decir en cualquier momento. Debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento. ¡Y congelado! A ver, congelado. Acá la mami también está jugando. Se ha quedado congelado. ¡Muy bien! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Ay, qué lindo! ¡Seguimos, seguimos! Acá aparece un Spider-Man, un Avenger. Acá tenemos. A ver. ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Wow! ¡Se queda quieto! ¡Seguimos, seguimos! ¡No, no quiero ni para! ¡Seguimos con la música! ¡Ah, empezaba la letra! ¡Seguimos, seguimos con la música! ¡Para seguir bailando! ¡Puede bien de tu equilibrio! ¡No te vayas tú de lado! ¡Que asegúrate de tu sitio! ¡Cuando oigas congelado! ¡Congelado! ¡Ay, cayó un globo! ¡Congelado! A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, Dylan. ¿Cuántos años tienes? ¡Un toalio! ¡No estás congelado! ¡No puedes hablar! A ver, otra vez, congelado. ¿De qué te han pintado la carita? ¡Mi toalio! ¡No, Dylan! A ver, seguimos, seguimos. ¡Wiii! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Seguimos bailando! ¡Yay, ay, ay, ay! Yo lo puedo decir en cualquier momento. Debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento. Y prepárate ya. Yo me quedo solo un poco. ¡Bailamos, bailamos! El que llegue a ganar, felicito a todo el mundo. Este juego se ha acabado. ¡Se acaba, se acaba! Yo me quedo solo un poco. El que llegue a ganar, felicito a todo el mundo. Que se quede congelado. ¡Congelado! A ver. A ver, ¿cómo te llamas? La verdad. Pero estás congelada. A ver, congelada. ¿Quieres premio? ¡Ay! A ver, chicos, ¿quién quiere premio? ¡Pero si estaban congelados! ¡Ay, otra vez! ¡Seguimos, seguimos! ¡Felicito a todo el mundo! ¡Que se quede congelado! ¡Felicito a todo el mundo! ¡Felicito a todo el mundo! ¡Que se quede congelado! ¡Felicito a todo el mundo! Y a la cuenta de tres, todo se descongela. A la una, a las dos y a las tres, descongelados. ¡Fuerte las palmas! ¡Muy bien! ¡Sí, todos se quedaron congelados! ¡Lo hacían estupendo! ¡Ya te puedes descongelar con esto! ¡Muy bien! ¡Entonces! ¡Descongelados! ¡Entonces nos sentamos todos a la cuenta de tres! ¡A la una! ¡Nos sentamos, nos sentamos! ¡A las dos! ¡Pero ya te descongelé! ¡Y a las tres! ¡Uy, qué bien! ¡Entonces! ¡Aún, chicos, aún queda una sorpresa más! ¡Porque a mí me gustan los túneles! ¿Alguno de ustedes han pasado por los túneles? ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí han pasado por el túnel? ¡Sí! ¡Qué colores! Cuando estamos en el carro con papi y con mami, pasamos por un túnel y las luces se apagan. Es muy divertido, ¿verdad? ¿Les gustaría jugar con un túnel hoy día? ¡Ay, no escucho! ¿Les gustaría jugar con un túnel hoy día? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Porque yo he traído un túnel mágico solamente por el cumpleaños de Hiroshi. Pero para poder jugar necesito que hagan un trencito detrás mío. ¡Ya, ya! Hacemos un trencito. A ver, a ver, a ver. Con cuidado. Con cuidado, con cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, sin empujarse. ¿Por qué sin empujarse? Todos van a pasar por el túnel. Todos van a pasar por el túnel. Me voy a sentar delante del túnel. Y vamos a comenzar a la cuesta de tres. Necesito que todos los niños estén en la filita. No van a adelantarse, no van a empujarse. Recuerden, túnel, pelotita, manta y vuelven a su lugar al final de la fila, ¿ok? Y comenzamos a la cuesta de tres. A la una, a la dos y a las tres. Y volvemos al final de la fila. Y volvemos al final de la fila. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!